tenemos el presidente más penca, flojo, inoperante, escombro de mierda no sabe hacer ni una weá, no tiene idea de nada dios mío, ¿por qué nos mandaste esta maldición? llévatelo weón, de verdad este weón se fue a la Antártida ahora que está quedando la cagada ahí anda weón, anda con los pingüinos oigan, piñera no era santo de mi devoción pero estaba ahí en donde las papas queman estaba dando apoyo moral, qué sé ahí haciendo acto de presencia weón iba a terreno, sacaba la chucha todos nos reíamos de eso porque al weón siempre le pasaban cosas y weón se sacaba la chucha ahí quedaba todo con las patas paras para arriba y weón hablando weás pero ahí estaba el weón con su chaqueta roja pero este es mal luso weón, vi que dijo en una entrevista sí, están todos mis ministros listos para salir a terreno a ensuciarse los pies con barro weón y él, ¿qué está haciendo en estos momentos este mal luso de mierda? ¿estará tomando tecito, weón, con pan con palta? echadito para atrás, calentito, weón fuera de todas las preocupaciones en serio, weón oye, por favor y no vengan a defender a ese weón porque cuando uno nombra piñera, weón ay, por lo menos nuestro presidente tiene las manos limpias piñera era un ladrón, piñera acá, acá, acá weón, de verdad su presidente es un saco de weón es un inútil, inoperante no sabe ser ni una weón debería estar con las patas en el barro, weón en serio, sacándose la rechucha dando apoyo moral, weón porque no creo que sirva para ni una otra weón más ni para eso pero por lo menos que se vea por ahí dando vuelta como un mojón en el agua salud 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 salud